Usted está viendo el programa de la Universidad de la Cuenca de Plata en especial Goya, fiesta de colación de egresados, 28 contadores públicos que ya salen a trabajar y a ganarse este nuevo mundo en donde las ofertas laborales aparecen, uno tiene que estar bien preparado. Y seguimos contándoles que en esta actividad que realizamos también participan números musicales y culturales y es una fiesta realmente donde toda la familia participa y puede festejar un momento tan especial. Ahí estuvimos también con el rector a quien nosotros seguimos en todos lados y pudimos hacerle una nota. Bueno, por si no nos conoces somos del programa de la Universidad de la Cuenca de Plata, mi nombre es Nacha Río. Sí, tengo el gusto, tanto al camarógrafo como al otro productor de conocerlo y estoy muy contenta de que estén acá en Goya, ya ha sido un acto magnífico, esta tercera colación, ya tercera, ya qué barbaridad, como pasa el tiempo, la tercera colación de la ciudad de Goya, un éxito, 30 alumnos recibiendo, 25 se presentaron recibiendo el título profesional, este teatro magnífico. Bueno, te quiero decir una cosa, como les dije a la gente, este teatro es uno de los más antiguos del país. Si bien el Teatro Colón tiene antecedentes de 1850, pero el teatro como lo conocemos ahora se inauguró en 1909 para el centenario. Pero este teatro de Goya se construyó antes, en 1873 se comenzó la construcción y se terminó tres años después. O sea que realmente es un gusto poder estar acá y con toda esta gente tan cálida, tan amable, que seguían, pero palpablemente todas las cosas del acto, entonces quiere decir que realmente la universidad está ya enraizada, está enraizada a pesar de los pocos años en esta comunidad goyana, que realmente creo yo va camino, con las nuevas carreras que seguramente incorporemos, va camino a ser uno de nuestros principales centros del interior. Se viene la carrera de licenciatura en nutrición a Goya próximamente, y nos hemos enterado de esta, digamos, gran comunidad de Goya con la universidad, que la universidad ha hecho una cosita más, que para el año que viene también va a dar cursos gratuitos de computación, que está abierta la comunidad. Sí, así es. En el programa Universidad para Todos, que inauguramos en Corrientes, capital, con los distintos cursos, para gente que no son alumnos de la universidad, sino son de la comunidad, vamos a empezar el año que viene en Goya con los cursos de computación de primero, segundo y tercer nivel, para gente, chicos o personas mayores de 18 años. Es absolutamente gratuito, lo único que tienen que hacer es venir y anotarse, y no faltar, por supuesto, porque si bien son cursos gratuitos, son cursos con evaluación y con certificado. Por lo tanto, es muy importante para aquella gente que está trabajando y que quiere perfeccionarse, los que están buscando trabajo, y básicamente para la universidad es un paso más hacia este polo universitario que estamos buscando en Goya. Dejando de lado rivalidades caseras, de aldeas que no tienen nada que ver, que por ahí algunos lo tienen, todavía tenemos que cada vez unirnos más en medio de las diferencias. Entonces creemos que para Goya, en ese sentido, es muy importante. Y no solo va a ser un nudo en pocos años más de universitarios, sino que va a ser un polo seguramente de un corredor productivo muy importante para corriente, si los goyanos así lo quieren. Sin que los demás se pongan celosos, usted tiene un poco su corazoncito en Goya, porque siempre dice de Goya nunca me voy, siempre estoy, fue la primer sede. ¿De Goya? Perdón, ahí viene, ¿cómo le va? Un gusto. Vio a la gente, viene naturalmente. Es televisión en vivo, es televisión en vivo. Vio, viene naturalmente. Ya le digo casi como un eslogan, el hecho de que siempre estoy en Goya, porque aunque no esté físicamente, están nuestras preocupaciones, que son los alumnos, los profesores, todos los días estamos en contacto, y por lo tanto, y sobre todo la misión está acá. Y si la misión de la vida de uno está en la ciudad, uno está permanentemente en la ciudad. Y Goya es particular por eso. Bueno, usted nos tiene siempre corriendo de un lado a otro, ahora dentro de poco se va a recibir otro premio, se nos va a México, vino hace poco de Bolivia, estuvo en Perú, ¿cuántas cosas, licenciado? Este año fue realmente un año muy importante para mí en lo profesional, parece ser que se dan todas las cosas juntas. Los amigos internacionales de América Latina, bueno, parece ser que nos tienen en cuenta. Y efectivamente, ahora, ni bien venga de México, voy a ser invitado por el Ministerio de Educación de México a dar una conferencia sobre los jóvenes en la edad del conocimiento. Ni bien vengo, en Buenos Aires, la Fundación ODAE se llama, me va a entregarse un premio Sapiencia, en el que también fui elegido. Bueno, en fin, se dieron todo. Todas las cosas juntas. A años de vaca flaca corresponden también a años de vaca gorda. Y entonces, también, mientras no se me suba la cabeza, no hay ningún problema que le puedan entregar las distinciones que quieran. Pero estamos muy contentos porque quiere decir que la universidad está tomando un nivel internacional que es importante. Que a veces la gente o los profesores lo dudan, ¿no es cierto? Y los alumnos a veces se sonríen, algunos, ¿sí? Se sonríen. Pero no saben que ese prestigio que estamos logrando a fuerza de mucho esfuerzo, y de mucho trabajo, y de mucha inversión, es una mochila que ellos van a tener con la calidad. Egresado de la Universidad de la Cuarta del Plata. Si es reconocida internacionalmente, probablemente ellos puedan tener las puertas abiertas más fáciles para su futuro en la profesión en la cual trabajen. Entonces, todo tiene en este sentido que ver con todo. Y bueno, por eso estamos muy contentos. Pero no es mentira, también en Paso de los Libres estoy bien, en Curuzuque comenzamos, en Formosa, que es extraordinario, en Posadas, también. Bueno, y en Corrientes que tenemos, creo que dentro de unos días. Pronto vamos a estar en la colación de egresados de Corrientes, ahora el 13 de noviembre, creo que sí. Así es, persevera y triunfarás. Esa es lo que tiene nuestra productora para ir a todos lados donde vamos nosotros. Ella nos sigue a todos lados. Y bueno, es un gusto poder estar acá en Goya, con todos ustedes, compartiendo esta tercera colación de la ciudad. Nosotros orgullosos. Muchas gracias. No, no.